Tú sabes No sé, ey Yo lo noto confundido Confundido Tú andas con los tuyos Yo ando con los míos Aborrecido Estas perras aquí nadie para en los pares Son pa' que te cure y dispare Esa carita de ella que hace que se me pare Mami, tío y yo son iguales Pero con estos cabrones no, no me comparen No, por favor no me comparen Que ustedes saben yo que no soy normal No, ey Por eso le meto a las dos A la vez Una en cuatro La otra al revés Me escucha desde Dile y pa' que le des Un 2 son un 20 Porque las dos son un 10 Por eso le di a las dos A la vez Una en cuatro La otra al revés Tú me escucha en una pista y sabes que la va a romper Estos cabrones tiran pero no se dejan ver Yo no aclaro duda Piensa lo que tú quieras Que me odie el que me odie Que me quiere el que me quiera Días sin dormir Mira las ojeras No llamen pa' el queja Que yo no soy ojeda Cabrón de el lloriqueo Ey Ey Las bebecitas están pidiendo maleanteo Yo estoy gay, chiles, blones, cristianos To' ritmo los pateo Me acuerdo en la uni cuando enrolaba los blones En las páginas de mateo Ey 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 La nueva religión Las bebecitas en la misa Pa' que me va el culo Toda la doya, toda la sisa Yo soy caballo Paso fino Ando sin prisa Saco un tema Y todo se frisa Pegao en la calle Tick-tock-tock Haciendo donitas En la mercha Que en block, block Que en do capo Ni yo también soy una Glock, block Por y sin el lock, lock Que tú que Que I don't give a fuck, fuck Entre el género haciendo holi, Tony Hawk, Hawk Tirando de media cancha a Traillon en los hook, hook Se le acabó el choc, clock Le pasé pa' encima en la cyber truck, truck ¿Por qué? Ey Estas perras aquí nadie para en los pares No Son pa' que te cura y dispare Esa carita de bellaca sé que se me pare Mami, tío, se me iguales Pero con estos cabrones no, no me comparen No Por favor, no me comparen Que ustedes saben ya que no soy normal No 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 Gracias por ver el video.